Hola chicas, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy es sábado 4 de junio. Este día mi esposo fue a hacer despensa y me trajo una despensa que ya estaba empezando a acomodar ahí en este estante. Dije, ¿por qué no enseñarle a las muchachas y hacer una limpieza extrema de una vez en mi patio? Hace mucho tiempo que no limpiaba y ya saben que siempre hay un lugar en la casa en donde tenemos más y más sucio. Y pues este es mi lugar, aquí es donde hago mi reguero, como pues nadie entra a mi casa, nadie ve más que yo. Entonces aquí es donde empiezo a dejar y a dejar y a dejar cosas. Ustedes ahorita van a ver en el video cómo voy moviendo todo y el tiradero que tenía estaba todo feo, la verdad. Me daba pena, pero pues ni modo, ¿no? Pues hay que hacerlo también para que nosotros pues tengamos paz mental. Bueno, por lo menos yo. A mí cuando yo limpio algún lugar y ya después lo veo súper súper bien, me da tranquilidad. Espero que también algunas de ustedes pues así les pase. Aquí estoy aquí estoy quitando todos los electrodomésticos que no uso y que saco ahí. Este es un stand que mi esposo y yo pusimos. Como anteriormente les había mencionado, este es un espacio en el cual nosotros ya remodelamos la puerta que ustedes ven blanca de mi lado izquierdo. Esa abría hacia afuera, o sea, hacia donde está este estante. Pero pues mi esposo y yo la cambiamos y la hicimos corrediza y aprovechamos ese espacio que estaba libre para poder poner ese estante. Ese estante antes lo teníamos adentro con un montón de cosas. Pues ya se imaginan cómo se veía. Cómo se veía, perdón. Entonces lo sacamos y ahí acomodamos todo. Es como nuestra pequeña bodega bodega y tengo como les digo esos electrodomésticos que me gano en las campañas por ventas en nivel. Abajo tengo pues de todo. Tengo las cosas de una pecera que teníamos antes. Tengo unos botes con... Ahorita encontré con cascarones. Tengo un bote con todas las cartas que mi esposo me dio cuando éramos novios. Ah, mira, ahí los estoy subiendo. Tengo un... una bolsita de esas que son como de Vianney, que es donde venden las sábanas. Esa la tengo con la esponja o el de la tela que es del mop, que casi no uso. Está limpia. Solo que pues ahí la meto para que no se llene de polvo. Tengo también una bolsita de donde tengo todos mis hilos para cuando estoy bordando. Tengo en el estante de abajo también las jabones, desodorantes, shampoo, toalla, jabones líquido para la ropa y cloros. Todo eso. Tengo la comida de mi gato y como todos tenemos la bolsa madre. En esa bolsa negra tengo todas, todas las bolsas que yo utilizo para el mandado. Y pues ahí para que no se haga reguero las meto en una sola y las dejo ahí. Esta bolsa me sirve súper, súper bien porque es de cierre. Entonces ya nada más cuando yo necesito ir por una bolsa, abro, cierro y ya. Desocupo mi bolsa del súper, la doblo y la meto otra vez ahí. Ya no andan rondando por todos lados esas benditas bolsas. Y en la parte de hasta abajo, como ustedes ven, estoy también organizando un poquito el espacio que le toca a mi marido para todas sus herramientas. Miren, chequen, yo todo, todos los botes que me van saliendo yo los uso para macetas, para el de los huevos, para las pinzas, para las herramientas de mi esposo, para sus taquetes, tornillos y todo eso. También ahí tengo la bicicleta de mi hija que casi no la usa y la tengo tapada con una lona. Esa lona es un juego que le trajeron en, creo que fue en Reyes, no lo recuerdo muy bien. Pero pues ya con el uso ya se le hizo un agujero y ya no quisieron jugarlo. Entonces pues también la aproveché y la estoy usando para poder tapar la bicicleta de mi hija para que no se oxide. Como ustedes ven, también ahí tengo dos costales. Un costal es costal de tierra para mis plantas y el otro costal es un sustrato de coco que compramos para usar en la caja de mi gato. Antes usábamos de esa arena que es como granulada, pero no me gustaba mucho porque cuando salía el gato de la caja, entre sus garritas se traía toda esa arena y caminaba y por allá andaba la arena. Entonces este sustrato me pareció súper bien. Por ahí voy a buscar la información del sustrato y se los dejo en la cajita de descripción por si ustedes lo quieren probar. A nosotros nos ha funcionado muy bien y nos ha gustado. Ahí ya entonces acomodo los costales. El costal de arriba es el del sustrato de coco que les comento que es para lo del gato. Y también acomodo su cajita transportadora. Casi no la usamos, pero pues cuando la usamos es para llevar al gato al veterinario, cuando está mal, sus vacunas y todo eso. Y pues como ustedes ven, también me gusta lo de jardinería. Entonces con esa fuercita tengo que tener por lo menos un pico y una pala. Esto lo usamos para la parte de enfrente de mi casa en donde tenemos un espacio que es de toda la privada. Yo vivo en privada, pero pues tratamos de mantenerlo bonito, ordenado, limpio. Que también a veces se nos pasa muchachos, pues como todos tenemos diferentes ocupaciones y a veces el tiempo no nos da. Pero pues ahí vamos echándole ganas. Ahí sigo barriendo, moviendo todo. Oigan, por cierto, sí había un montón de tierritas. Como riego mis plantas entre el agua y todo eso, pues ya se va la tierrita y se va acumulando por aquel lado. Y como casi no lo muevo, pues ahí había bastantito. Entonces pues ahí ya, ya quedó por lo menos limpio. Ahí no sabía dónde acomodar esta plantita porque pues yo me la traje del vivero pequeñita, pero ya está muy grande. Sin embargo, pues como es una planta le hacemos un espacio, ¿verdad? Siempre hay espacio para plantas. Ojalá les gusten las plantas muchachos. Esto es un... Es una actividad que nosotros nos podemos poner extra, pero es una actividad que te desestresa. Miren, ahí esta pared podría estar súper blanca y podría yo tener más espacio, pero ay no, la señorita ahí quiere tener plantas y plantas. Esas garrafas y las demás garrafas que ustedes van a ver son de agua. Actualmente nosotros hemos estado teniendo un poco de problemas de agua y pues ahí en todos los embotes de suavité, el dicloro y en donde encuentre, pues yo recolecto agua para ocasiones como esta, precisamente en donde no teníamos agua. Tengo el tinaco muchachos, pero pues a veces prefiero no usarla porque no sé cuándo va a llegar el agua y qué tal si una de esas nos quedamos sin nada, ya nos ha pasado. Entonces pues trato de usar lo menos posible. Pero ¿qué creen? Que cuando yo estaba limpiando ahí en el patio, en los departamentos de la parte de atrás de mi casa, escuché que estaba una señora utilizando agua. Entonces ya me fijé y sí, que bueno, ya había llevado un poco de agua y cada vez llegó más y con más presión. Y pues gracias a eso ya se llenó mi tinaco y ya estaba más tranquila. Y pues ya aproveché de una vez para regar mis plantitas, lavar el patio y pues también echarle una lavadita ahí a las ventanas. Lo que me gusta de estar ahí en el patio es que puedo revisar una a una mis plantas. Ahí por ejemplo, pues estuve viendo cuáles tenían plaga, cuáles no tenían plaga. Y pues para más tarde ya cuando el sol ya no esté presente, ponerle un plaguicida. Que pues a mí me ha funcionado muy bien. Les voy a dejar una fotito por si a ustedes también sus plantitas se les llenan alguna vez de plaga, puedan ponérselo y pues sí les ayuda. Solo recuerden que es cuando ya no hay sol para que no se les vayan a quemar. Aquí ya me puse a limpiar la vera, pues como les digo, voy echando y echando cosas hasta que ya está horrible. Entonces ahí ya se me había acumulado un poquito de agua, ya estaba sucia, la guité, ya tallé el lavadero para que estuviera bien limpiecito. Ese bañito es el que usaba mi hija cuando era chiquita, ahí en ese prendió a dejar el pañal. Y pues actualmente lo estaba utilizando mi hijo, pero pues ya estamos en proceso de control de esfínteres. Ya casi no tiene accidentes, entonces ya va para afuera. Como les comentaba, todas esas garrafitas que tengo ahí arriba son de agua, toda esa agua es limpia y pues es la que nosotros utilizamos para el baño, para trapear o cualquier otra actividad cuando no tenemos agua. Un poquito jabón en polvo es el que yo uso para cuando lavo y ya empecé a acomodar esa repisita. Que pues ahí la quisimos poner cuando remodelé este patio porque pues se me hace muy funcional tenerlos ahí cerca de la lavadora. Miren como les digo, yo siempre reutilizo, lo más que se pueda, lo reutilizo. Al final de cuentas muchachos pues generamos muchísima basura y pues hay que tratar de evitar eso y darle la vida más larga a los contenedores que tengamos para que pues evitemos contaminar mucho más. Porque imagínense cuánto plástico es lo que generamos en un solo día. Aquí pues ya empiezo a vaciar el suavizante porque me choca estar ladeando y ladeando ese bote de suavizante cada vez que estoy lavando la ropa. Y pues prefiero ponerlo en ese bote grande que me conseguí con una vecina para ya nada más poner el vasito y ya, llevarlo a la lavadora. Y se me hace bastante útil. Y se me hace bastante útil. Y yo pensé que ya había terminado de limpiar y por eso ya le tocó echar agua a estas pobres plantitas. Como les digo ya teníamos dos días sin agua entonces pues no les había puesto agua y ya estaban todas tristecitas pobrecita. Pero bueno por fin llegó el agua y ya les tocó un pequeño bañito e hidratarse. Aquí ya como ustedes ven ya estoy según yo tratando, perdón ya terminando. Pero pues no muchachas todavía me faltaba limpiar el mosquitero de la ventana. La 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 la. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba todo lleno de polvo, pues ni modo, a darle otra vez. Obviamente recogí la comida del gato para que no se mojara. Estos mosquiteros no los podemos quitar, también me los hizo mi esposo, pero nosotros los atornillamos, entonces no se pueden bajar, ni modo, pues ahí a tallarle con la escoba para quitarles un poquito de polvo y pelusa que se les junta. Esto sí trato de hacerlo un poco seguido, nada más que por flojera no lo había hecho, la verdad. Pero sí lo hago seguido porque ese cuarto que está ahí dentro es el mío, entonces cuando yo en las mañanas despierto me gusta, si no salir al patio, me gusta asomarme y ver mis plantas todas florecidas. Y es lo primerito, primerito que hago todas las mañanas. Ahí ahora sí ya habíamos terminado muchachos, miren, chequen como ya quedó todo bien limpiecito y ordenado. Bueno, ordenado y al espacio que nosotros tenemos, ¿verdad? Recordemos que pues hay que acoplarnos al espacio en que tenemos. Ese tapete que pongo encima de la lavadora pues es para mi gato precisamente, como ustedes ya vieron, nosotros tenemos aquí el gatito y si le pongo un cubre lavadora pues lo deshace. Entonces ese tapete de foamy está grueso y ahí rasca sus uñitas y con él protejo la lavadora de los pelitos del gato y el tablero más que nada. Y pues ya terminamos muchachas, esto es todo para el video de esta ocasión. Si les gusta denle like, recuerden que pueden suscribirse a mi canal y activar la campanita para las notificaciones y que YouTube les avise cada vez que yo les subo un videito. Recuerden que se los hago con mucho cariño, espero que les estén gustando. Y pues eso es todo. Ah sí, también recuerden seguirme en Instagram. Por ahí les dejo los datos para que se suscriban y de esta manera pues tengamos una bonita comunidad. Cuídense mucho muchachas y motívense a limpiar ese espacio que tienen más desordenado en su casa para que de esta manera consigan un poquito más de paz. Y pues les de ganas de salir y ya no se, ya no se atormenten cada que pasan o están en ese espacio. Cuídense mucho, nos vemos luego. Bye.